Tengo 24 años, nací en Toluca y soy portero. Yo empecé a los 6 años en una escuela de Toluca. De ahí todas mis fuerzas básicas fueron en el Deportivo Toluca. Después fui a Playa del Carmen, a Durango, y corrí con la suerte de estar aquí en el Club Atlante. Yo creo que lo más complicado de ser portero es las salidas, los tiros de esquina. El fútbol ha evolucionado mucho y los golpeos ahora son más complicados, entonces tenemos que estar más atentos y mejorar eso. Primero, consolidarme aquí en Atlante, hacer una trayectoria y por qué no con el Club llegar a Primera División en dos años. Es muy exigente, pero nos ayuda mucho. La forma de juego en la que él nos quiere hacer jugar es muy competitiva y por eso estamos ahorita en los primeros lugares. Esperamos contar con su apoyo en la liguilla y que ellos estén conscientes que nosotros vamos por el título. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!